Si pienso en lo que quieres que yo haga Si tengo que hacer caso a tus palabras Si quieres que te diga lo que pienso Que es de locos, es de locos Si quieres que me quite las cadenas Que me hacen sentir seguro aquí abajo Es como si me vaciaras las venas Tú estás loco, tú estás loco Solo te pido fuerzas para hacer De mi debilidad, un ferrio vendaval Desde el convencimiento que tal vez Hoy todo puede ser De nuevo realidad Que ya estás al llegar De todas formas sé que es necesario Andar contra corriente en esta tierra Y que en el fondo merece la pena Estar loco Estar loco Solo te pido fuerzas para hacer De mi debilidad De mi debilidad, un ferrio vendaval Desde el convencimiento que tal vez Hoy todo puede ser Hoy todo puede ser De nuevo realidad De nuevo realidad Que ya estás al llegar Que ya estás al llegar De nuevo diria Que ya estás al llegar Y que ya estás al llegar Y que ya estás al llegar Que ya estás al llegar